¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí Joanastic, al aparato. Sí, tenía que pasar. Sí, se rumoreaba. Sí, acabó sucediendo. Se ha confirmado un PlayStation Showcase para el 24 de mayo. Dentro de una semana, en el momento en el que grabamos este vídeo. Y puede que pasen cosas. No lo afirmamos, pero encima de la mesa está. Y este vídeo es para comentar el evento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creemos que va a pasar? ¿Qué nos han dicho que va a pasar? ¿Cómo lo vamos a vivir? Y por qué no pensar que nos podemos ilusionar. No me enrollo más, gente. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, tenéis las redes sociales disponibles. Perfil de Twitter, canal de YouTube, plataforma T, donde estamos grabando este vídeo en directo. El vídeo en YouTube es donde lo estáis viendo ahora, que está siendo emitido en la plataforma roja. Y en Twitter, pues me podéis dejar ahí vuestro feedback. Ya sabéis que si os gusta mucho, mucho, mucho el contenido, podéis apoyarlo de forma económica, si queréis, con las membresías de tres tipos, la que más se adecue a vuestros bolsillos. Rasita y al pie, PlayStation ha confirmado hace escasamente una hora en el momento de la grabación de este vídeo la existencia de un PlayStation Showcase, de un Showcase, para el 24 de mayo de este 2023. Es decir, dentro de una semana a duras penas. En una semana, a las 10 de la noche, horario peninsular español, se va a emitir, después de un año y medio largo, un nuevo PlayStation Showcase. ¿Qué han dicho al respecto? ¿Cuál es el comunicado oficial de PlayStation? Este. Lo leemos. Estáis invitados. Llega un nuevo PlayStation Showcase el próximo miércoles 24 de mayo. A las 10 pm, 10 de la noche, horario peninsular español. En España, a las 9 de la noche, en Canarias. Restadle las horas que toquen para vuestra región en LATAM, en Estados Unidos, donde sea. Novedades sobre IP, sobre IPs, sobre propiedades intelectuales, y montones de juegos nuevos para PlayStation 5 y PlayStation VR 2. Sid Schumann, Senior Director de Sony Interactive Entertainment Content Communications. Ya no queda nada para decidir, para descubrir las últimas novedades. PlayStation Showcase regresa el próximo miércoles 24 de mayo a las 10 de la noche. El programa durará aproximadamente una hora. Aproximadamente una hora. Cuando suelen decir aproximadamente una hora es que no llega. Si durará una hora y dos minutos diría algo más de una hora. Si dicen aproximadamente una hora es que se va a quedar en 55-59 minutos. 55-59 minutos. Y se centrará en los juegos para PlayStation 5 y PSVR 2, que están en fase de desarrollo, por parte de los mejores estudios del mundo. Prepárate para conocer nuevos detalles de algunas de las novedades de PlayStation Studios y de algunos juegos muy esperados de nuestros socios externos y desarrolladores independientes. Traducido. Nueva información de juegos first party. De juegos de los estudios de PlayStation. Y algunos juegos muy esperados de nuestros socios externos. Third party. Los juegos de otros que salen con exclusividades temporales o no en la consola de Sony. Como ya sabéis, la actualidad de quien cubrimos aquí en este canal, que es la actualidad de Naughty Dog. Esto entra dentro del bombo de algunas de las novedades de PlayStation Studios. Naughty Dog es un PlayStation Studios. Es un estudio de PlayStation. ¿Puede aparecer Naughty Dog en el showcase? Sí. ¿Hay posibilidades? Sí. ¿Está confirmado que va a salir? No. No. Pero hay posibilidades. La ventana está abierta. La ventana está abierta. Naughty Dog entra dentro del bombo de PlayStation Studios. Poder salir puede salir. Que vaya a salir es una incógnita. Pero que puede, puede. ¿Vale? El programa empezará a las 10 de la noche. Hora de Venezuela en español. Central Time, no sé qué, Standard Time. Y podrás seguirlo en directo en Twitch y YouTube. Insisto, recalco, remarco. ¿Está confirmado que va a salir Naughty Dog? No. ¿Puede salir? Sí. ¿Hay opciones? Sí. No es aquello de, vamos a hablar de juegos indies. También van a hablar de socios externos y desarrolladores independientes. Va a haber tres patas en este showcase. 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 Indies, third party, first party. Juegos indies, juego de terceros, juegos de PlayStation Studios. Para conocer el futuro no hay nada mejor que conocer el pasado. Si sabemos de dónde venimos, sabemos hacia dónde iremos. Y simplemente hay que retroceder en el tiempo para ir a parar al PlayStation Showcase del 2021. Que fue el último que se produjo de Sony. El 9 de septiembre de 2021. El evento entonces duró 42 minutos. De los cuales al principio fue una introducción con un anuncio muy molón. Hubo discursito posteriormente de Jim Ryan. Y desde el minuto 4 hasta el 32, durante 28 minutos, anunciaron juegos de terceros estudios, indies, etcétera, 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 etcétera. Cuando acabaron de echar la parrafada, hubo ventanita y apareció Herman Halst, cabeza visible, jefazo de PlayStation Studios. Y los últimos 9, 10 minutos de evento fueron para lo que visteis. Wolverine, la nueva IP o el nuevo juego de Insomniac. Gran Turismo 7, del cual se hizo un gameplay extendido, se vio cómo iba a ser el juego, etcétera, etcétera, etcétera. El anuncio de Spider-Man 2. Y el tráiler de God of War Ragnarok. Eso fue lo que Sony PlayStation mostró de lo suyo hace un año y medio en el showcase del 2021. Es muy factible que el formato se repita. Es muy factible que el formato se repita. Empezamos con Jim Ryan, te echamos una paraleta de juegos third party, de tal, y acabamos con los nuestros. El tema, la diferencia que creo que va a haber aquí, es que PlayStation, después de un año y medio, más de un año y medio, un año y nueve meses, sin hacer un showcase, debe tener material de sobra para llenar durante un rato largo. Yo creo que lo que hicieron en 2021 con el Gran Turismo, el mostrar los menús, un gameplay y tal, este año le toca lo mismo con el Spider-Man 2, porque es el juego más cercano de lanzamiento. Ahora bien, ¿quién será el protagonista de los anuncios? Y ahí es cuando aparece Naughty Dog. Este vídeo no es sobre si va a aparecer Naughty Dog, si lo creemos o no, este vídeo es para el showcase. Si queréis ese vídeo, ¿Juan, crees que va a aparecer Naughty Dog en el showcase? Si queréis ese vídeo, lo tenéis ya hecho desde hace siete días. Un vídeo en el que especulábamos sobre si iba a haber showcase y en el caso de haber si iba a estar Naughty Dog, motivos para pensar que sí, motivos para pensar que no. Ahora que la duda está resuelta, ya podéis abrir el vídeo e ir directamente a motivos para pensar que sí estará. Y motivos para pensar que no. Diez minutos de motivos para pensar que sí, cuatro minutos para pensar que no. Tenéis este vídeo que os dejo en la descripción de este mismo vídeo para ver qué pensáis. Si sí o si no. Yo os expuse mis pensamientos. Lo tenéis desde hace siete días. Ahora cogen más fuerza porque el evento se ha confirmado. No quiero levantar el vuelo, repartir alegría, no quiero evangelizar a nadie en Naughty Dog. Va a estar presente porque... El padre Joan lo ha dicho. No, para nada. Simplemente recordad lo que pasó hace... Bueno, en el último showcase. Hace un año y nueve meses. Nos quedamos con cara de gilipollas. Gilipollas. Perdón. Perdón que si no YouTube me castiga. Si no YouTube me castiga y esto lo puedo hacer... Bueno, pues no. Pensaba que tenía aquí el audio del... Sí. Esto fue... Lo del showcase del 2021 fue una... Venga. Fue eso. Nos anunciaron en el Uncharted el colección legado de los ladrones. Y todos esperábamos a Naughty Dog para otra cosa y nos enseñaron a Naughty Dog con eso. Relax. Puede ser que esté Naughty Dog. Puede ser que esté como no queremos que esté. También puede ser. También puede ser. Relax. Podemos pasar de... Vaya mojón del tamaño de un avión. Pero también quiero recordar... La noche mágica... Del Summer Game Fest. Una noche mágica que vivimos en la comunidad con Esther, con Christian, con un servidor el día del anuncio del... The Last of Us parte 1. Hay las dos caras de la moneda. Están las dos caras de la moneda. En el showcase del 2021 nos quedamos con los mocos colgando. En el Summer Game Fest del 2022 disfrutamos como gorrinos. ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Saldremos de dudas el miércoles que viene. Miércoles 24 de mayo a las 10 de la noche en el Aro Peninsular Español. En un evento que como no podía ser de otra manera vamos a seguir en directo en el canal de un servidor. En la plataforma morada porque estamos para seguir hasta cuando desaparece una oferta del canal de la web de Naughty Dog. Imaginaos si no vamos a estar para un PlayStation Showcase. Evidentemente no voy a estar solo. No quiero estar solo en un evento así. El verano pasado estuvimos en el Summer Game Fest un servidor con Sterrein y Christian. Sterrein la tenéis aquí. Christian lo tenéis aquí. Están confirmados que van a volver. Nos trajo suerte Christian porque también va a estar Don Lluis Lluis 4K el pater de la comunidad de Last of Us en español. también va a estar vamos a estar Sterrein Christian Christian Drake Lluis 4K y también se va a venir el bueno de Champix de God Champix que es un usuario de la comunidad que lo tenemos mucha estima que se iba a venir en el Summer Game Fest del año pasado pero que al final no pudo y le vamos a secuestrar para que el bueno de Champix de God que tiene conocimiento más allá de Naughty Dog nos pueda también ilustrar un poquito sobre los anuncios que pueda haber third party e indies e indies por lo tanto nos vamos a juntar por lo menos estos cinco descerebrados por Naughty Dog para ver que se cuece este miércoles a las 10 de la noche miércoles 24 de mayo a las 10 de la noche en la plataforma T os esperamos para bien o para mal ya sabéis que si hay fiesta y hay anuncio del multijugador estandalón de The Last of Us lo vamos a disfrutar lo vamos a celebrar va a ser un momento inolvidable si no siempre nos quedarán las risas las penas compartidas son menos penas es lo que hay y una última cosa en el momento de la grabación de este vídeo Naughty Dog no ha dicho nada nada absolutamente nada el perfil de Naughty Dog está limpio está limpio de momento está amaneciendo en Estados Unidos pero que Naughty Dog no haya dicho nada no significa que nadie haya hablado voy a poner hasta música de tensión ¿sabéis quién es David Platt? ¿sabéis quién es Cobstow? ese artista alemán que ha hecho el libro The First of Us que ha hecho un montón de dibujos de The Last of Us y que fue la persona que puso la portada y el key art del lanzamiento de The Last of Us parte 1 bien David Platt hoy hoy mismo ha confirmado hace 7 horas que se ha incorporado al estudio de Naughty Dog ahora mismo es Concept Artist de Naughty Dog siempre quise hacer esto es un sueño hecho realidad y si me hubieras dicho en 2013 el desempacar The Last of Us que comenzaría un viaje con Naughty Dog 10 años después no lo hubiera querido ¿qué viaje? no puedo esperar a ver qué me depara el futuro pues bien David Platt último fichaje oficial de Naughty Dog con horario europeo ha publicado esto ha retuiteado el tweet del Summer Game Fest anunciando el Showcase y ha puesto un GIF mirando a cámara y sonriendo de forma muy pícara ¿qué pensamos? yo lo dejo en el aire pero el tweet es este Naughty Dog no ha dicho nada pero él él sí de momento Naughty Dog no ha dicho nada hemos tirado la caña el año pasado Samuel Primes uno de los editores de Naughty Dog puso ojitos cuando se iba a producir el Summer Game Fest y hace un rato le hemos preguntado querido Samuel Primes Little Eyes ojitos hay ojitos tenemos que mirar este evento ¿has editado algún tipo de trailer para este evento? el bueno de Samuel Primes lead editor de Naughty Dog hemos lanzado la caña veremos si pescamos algo pase lo que pase miércoles 24 de mayo 10 de la noche plataforma T para vivirlo con el núcleo duro de la comunidad gente espero que os haya gustado el vídeo ¿qué pensáis? ¿estará Naughty Dog? ¿no estará? ¿si está? ¿con qué va a estar? os leo como siempre en el cajetín de comentarios ya sabéis que si os gusta el contenido que hago tenéis las redes sociales disponibles perfil de Twitter canal de YouTube plataforma T y que si queréis ir un pasito más allá queréis apoyar el contenido que hacemos de forma económica ahora que se vienen cositas interesantes tenéis las membresías del canal unas membresías que ya usan pues ¿cuántos somos ahora? ¿cuántos somos ahora? pa 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 déjamelo ver somos un total de 26 los locos los más generosos Yetero Jeremia Escobar Mauricio Gualdo Avita Agustineli Vicente Ponce Pocito y Dardo Campo tenéis también los premium de Lorenzo Ceballos Alimiquel Jesús Estro en Jaritz a Mario Jesús Jesse García Jado Dardo Noicado Robotics que junto con todos los demás que hoy pues mira vamos a ver quiénes están en los miembros base Sick Boy Danny Pity Gameplays Misha Neil Dragman Neil Estaremos en el Showcase Neil Dialgo Say Something Say Something Kumai y el bueno de David Cortés junto con Sheikha David Fernández y Esther Reyn y si os gusta mucho The Last of Us y queréis conocer más gente en la comunidad The Last of Us The Last of Us es la página web The Last of Us de fans de The Last of Us en español gente se me cuidan pasarán cosas a a a Gracias por ver el video